Señores, pasamos a otro tema, gracias a Dios, pasamos a otro tema, y es el nuevo juguete del Alfa, el jefe. No se molesten, señores, pero mira, el Alfa, el artista urbano, Corriollo, el Alfa, se ha caracterizado por mostrar sus lujos en las redes sociales. Y ayer lunes, el intérprete de 4K compartió una serie de fotografías en un dealer de Miami montado en un Bugatti. ¿Sí? Eso no lo dice todo el mundo, eso es lo que uno sabe pronunciar la cosa, ¿tú entiendes? Un Bugatti, un lujoso carro, un lujoso carro y costoso deportivo, el auto en cuestión que el urbano dijo que compró, es un Bugatti Charon Sport. Lo pueden grabar, eso no lo dice todo el mundo, y según una página especializada en vehículos como Diario Motor, este ronda en 2.4 millones de euros, más de 100 millones de pesos dominicanos, las redes sociales están encendidas. Sí, pero la matriz no dice que 2015. Aunque muchos la felicitan por sus logros, otros poseen la duda de su adquisición. Desde que el tonero colombiano, Jair Bybin, comentó en la cuenta de Instagram del devocero criollo, están de moda, Pai, debido a que varios artistas ya lo tienen. El exponente, los exponentes criollos y boricuas, entre ellos Lennox, Tito el Bambino, Neo García, Kimi Cultra Mega, Papá Tarima, Xeloshá, lo felicitaron a el Alfa, el jefe. O sea, que nosotros tenemos una amistad con el Alfa, que la gente no lo cree, ¿tú entiendes? Pero él fue pobre como nosotros lo somos también. El nuevo auto del animal de Best, la bestia. Escúcheme lo de Mayor, porque están por aquí, que son de Mayor. Sin duda es uno de los modelos más caros hasta la fecha de la marca francesa, que ha dado que hablar últimamente con un posible nuevo modelo. Aunque dijo que es el primer quisquillano en adquirir uno, el jugador y lanzador de Grandes Ligas, Carlos Martínez hace cinco semanas presentó el suyo. Carlos Martínez presentó el suyo. Yo creo que hay muchísima gente que lo ha tenido ya, para que no vive en esa farándula barata que se vive aquí. No, barata no es. Farándula barata me refiero. Barata no es. A la foto y al desayuno y a toda la porquería que hacen en su vida tienen que sacarle. No tiene, ajá. Eso es lo que dijo en este marco de Uruguay. No, 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 nosotros felicitamos al alfa porque ha despegado muy bien, y está en suelo extranjero. El alfa es respetado como un artista en el mundo entero. En Tokio, Japón, están... Galando. Con la aro. Ajá. A veces, a veces, lo humilde perjudica en ocasiones. Sí, pero te voy a decir algo también, porque no vamos a coger tampoco por un carrito viejo que de vaina. No, no, no. Hay gente que especifica su dinero en otras cosas. Entonces, no necesariamente porque yo ando en un carrito de esos que tiene el alfa. No, 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 no. Hay gente que en su dinero, hay gente que su lujo no es vehículo. Hay gente que bota más cuarto en un reloj como Papi Juan, que yo en un carro. Entonces, hay gente que tiene diferentes lujos. Miren aquí en Valle, nos hemos montado el urbano de aquí. ¿Me entiendes? Es más, yo conozco gente que ha dado dos millones de dólares por un caballo. Ah, sí. Yo quisiera ver el caballo, sí. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene diferentes hobbies, señores. Claro, claro. Esos millonarios que andan picando en una loma, subiendo. Y hay otros que prefieren ver televisión en su casa en chancleta y hacer la vida. Eso así, pero es un logro, este muchacho ha despegado. Ha despegado, ha despegado el alfa. ¿Me entiendes? Y eso, no, que está bien, un tipo que ha educado. Él se ha educado totalmente. ¿Me entiendes? No como estos locos viejos tirando patas voladoras. ¿Me entiendes? Pues no, ahí está educado, la humildad. Está puerto para lo de él. Está puerto para lo de él. Se mudó para Miami, que le ha ido muy bien. Eso fue lo mejor que él pudo hacer, porque había tío aquí y ya lo habían atracado. ¿Tú entiendes? Claro, ahí está, papi Juan. Yo me alegro que ahí se fuera para Miami, porque aquí lo habían atracado fácilmente ya. No. Es que usted tiene que colar, ya cuando usted va cogiendo, no ve que a los sancochos que me invitan a mí hay que echarle longanizantes, ¿no? Antes yo lo cogía de pollo y de todo, ahora tiene que variarme la cosa. Y si no sale, el pedazo de chulete entero. Claro, entero, claro, no vamos. Villalona, pero tenía que llevar a este tipo a mano, ya, ya. Señores.